Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Yesenia? Sí, sí. ¿Tú depositaste las tres tapitas color blanco de aceite de la favorita un litro? Sí, de verdad. ¿En serio? De la receta para el éxito familiar que no te habías acordado. No. Ñañita, te llevaste 10 mil dólares. Ah, qué bueno. Oye, 10 mil dólares para tu emprendimiento. Cuéntame, ¿cuál es el emprendimiento que quieres? Yo lo puse para hacer una ofrenda bar. Bueno, felicidades de verdad para ti y para toda tu familia. Y es que los sueños se hacen realidad gracias a la receta del éxito familiar con la favorita.